No, apagar la luz, hacer así la luz. Personal del Fondo de Mantenimiento Vial, FOMAB, está realizando trabajos de reparación en la carretera Panamericana que atraviesa Estelí. Precisamente en el sector conocido como San Ramón, al norte de la ciudad, un cabezal no frenó cuando le indicaron, impactando a este carrito. Mandó al hospital a sus ocupantes. Mi hermano y mi hermanito. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Sergio Salgado. ¿Norte de qué? ¿Iba bastante lesionado? No, 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 él solo con unos golpes en el brazo. Y ahí que supuestamente un bus se le paró sobre la vía que venía de... De sur a norte. De sur a norte. Se paró el bus y como está el tranque aquí que la pasaba, turnándose, el furgón para capear al bus que se paró de un solo, se metió a agarrar al que está en la vía. Lo que pasa es que él se mete al lugar así, pues, se tira para que no lo agarren lleno el furgón. De inmediato, personal de la Cruz Roja y de la Dirección General de Bomberos llegaron a la escena para prestar la debida atención a las personas que así lo necesitaban. Se atendieron a solamente una niña que viajaba de nombre Alison Salgado Celedón, de nueve años. Ella presentaba lo que era un trauma cervical más una herida en el pómulo. Esta niña fue estabilizada, ¿verdad? ¿Cuántas personas iban dentro del vehículo? Bueno, dentro del vehículo iban cuatro personas. Ahí va el papá de él, que era el conductor, la mamá y las dos pequeñas. Pues una no salió lesionada, solamente la pipe que te acaba del nombre. Para usted que conduce por este sector del país, en el departamento de Estelí están dando mantenimiento a la carretera, por lo que hay grava suelta, lo que puede provocar un accidente si no se viaja con cuidado. Con imágenes de Jairo Leiva les informó Jimmy Alvarado.